Y si tú le pudieras decir algo a los jóvenes, ¿qué les dirías? Quiero tener esto. Y cuando uno quiere, uno puede. Entonces como que les doy ese consejo a que se pongan meta entre ellos mismos. Quiero hacer esto. Que no se lo digan a la mamá, que no se lo digan al papá, a la novia, no. Entre ellos mismos que si se van a engañar, no creo que se vayan a engañar ellos mismos, sino que se promongan cosas reales y concretas. Como que dejen a un lado de quiero hacer y como que se pongan, voy a hacerlo realidad. Como que quiero dejar, que dejen a esos lados como quiero hacer esto, quiero hacer esto. Pero lo hacen es con la boca. Entonces como que voy a hacerlo realidad, voy a hacerlo realidad, voy a hacerlo realidad. Eso que quiero.